Gente de Top Gamers, ya estamos una vez más, otra partida, ahora nos hemos ido, este, vamos en la línea de abajo, empatada jungla, así que tiene buenas partidas, tiene como 500 partidas de combatiente, así que nosotros vamos a ir al combatiente, obviamente con, él no nos pega, así que no le tengan miedo, hace mucho daño, pero normal, parados más, sí, no le tengan miedo, porque de hecho que le pegamos, no nos pega, o sea, al inicio no nos pega, y obviamente ha traído a sus amiguitos, así que, un ratito guardamos distancia, a pesar que, como lo digo, no, mientras no les dé, nosotros le pegamos, o sea, no sé por qué él sigue poniéndonos de frente, porque nosotros le pegamos, o sea, nos pegamos más rápido, y eso hace que él no pueda me echar, ¿no? Mientras no me dé, él se siga moviendo, mientras estamos, este, no me tiene, no me tiene que caer eso que me ha mandado él, así que, si no me cae, no hay ningún problema, ¿no? y obviamente venganza me ha ayudado ahora, ¿no? Un montón. Con esto nos lo echamos más todavía. Síguelo, 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 síguelo matas. Oye, no lo matas, ¡ah, sí lo matas! ¡Yo dije qué! Hizo que yo dé comida vida. ¡Lo matas! ¡Ah! Un enemigo ha sido asesinado ¿Lo mató? Sí Lo mató Ya la historia arriba, por tal Este es el de yo que iba para curarme No hay verdaderos aliados Excepto nosotros mismos Te romperá Nada, lo es que Él cree que nos va a pegar Ya no nos va a pegar menos Bueno, nos va a pegar menos Porque con esto ya Nos va a tener que pegar menos Definitivamente, no va a ganar nada Claro, él tampoco fuera tanto Fuera otro y hace rato nos hubiera sacado la muria Claro, eso es lo que nos hace daño Esa cosa que lanzaron Así nos vamos Y ahora Listo Y con esto rompemos la siguiente línea ¿Es suficiente la carreta? Sí, es suficiente la carreta Una resolución trae la victoria Una resolución trae la victoria Un enemigo ha sido asesinado Mal, ¿cómo va si estás? No juega tanto ¿Cómo va a ir si está con la mitad de la vida y va a meterse con el otro? El otro es este demasiado fuerte ¿Qué hago, amigo? Estoy atacando Peor ahora, pues No necesito usar mi ulti Porque no se va a curar nada Por eso digo que no juega tanto ¿No? Nuestro poder se erigirá en cada rincón No, déjame curar Oye Te pasaste ya Oye, le falta un Triples hechos Bueno, estuvo bien Hacen buen daño a mis compañeros Y hablar a mi jungla Pues sí juega, ¿no? Las estribaciones del norte de las montañas Lantis Son nuestra verdadera patria A ver si apoyamos A ver si apoyamos El enemigo ha asesinado a la tortuga El enemigo ha sido asesinado Imparable Por graciosito Le robó la jungla de su cara Ya van las emboscadas No pasa nada Están al medio Así que Estamos haciendo nuestra función Apretar Y ahora vamos a apretar tres líneas todavía Ven, ven, ven Apretamos 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 ¿Estás segura? Uy, no puede ser Justo Eso es lo que me alabra Eso es lo que me alabra Tiene mucho daño Desaparecido el mapa Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Es la entry pega, de hecho Qué mala elección Está demasiado bufeado Mira, no me ha dejado ¿Visto? No me ha dejado hacer multi No me ha dejado 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 te salvaste oye oye, te salió hasta que esa muerte bueno, está bien está muerto ya oye, ¿por qué no dejarán vivir? no lo voy a dejar vivir es mucho así que es muy fuerte todavía y sin Lord creo, no hay salir ya, como así ya fueron ya déjenme llegar a la foto, por favor ya se acabó la partida entonces a ver ya se acabó la partida ya se acabó la partida ya se acabó la partida